Uno, dos trabajadores... Cientos de granmenses desfilaron este primero de mayo motivados por sus raíces históricas y sus resultados en importantes frentes productivos. La unidad que defendieron patriotas como Céspedes y Martí tiene su continuidad en las nuevas generaciones y en el empeño que ponen para impulsar el desarrollo económico de la provincia. En helado, en queso, en yogur, en las producciones principales nuestras. Y bueno, el hit para ahí que hemos tenido en los últimos meses, que es el Miragur, estamos en la vanguardia, ya somos la segunda empresa en Cuba que más usa el suero lácteo en los alimentos con destino al humano. Incorporamos más de 19.000 litros de suero al helado y eso sustituye también alguna medida a la leche en polvo. Es decir, que todo ello ha venido siendo expresión de lo que estamos realizando con nuestros trabajadores, con nuestros técnicos para tratar de encontrar nuevas variantes, nuevos alimentos para la población. Rompimos récord en la producción arrocera de granma. Indiscutiblemente, los campesinos jugaron un papel decisivo. Varias cooperativas llegaron a más de 100.000 quintales de arroz y eso fue bueno para el aporte. Y ya hoy está montado todo el plan de siembra que asegura la campaña de frío. Puedo decirte también que rompimos récord en la apicultura y aquí se desarrolló la plenaria de estimulación, de reconocimiento a todos los productores que hicieron posible ese logro. Rompimos récord en la producción porcina con más de 16.000 toneladas puestas en el plan para el balance de la provincia y el balance nacional. Rompimos récord en la producción de leche con más de 25 millones puestos a disposición de la industria láctea y este año vamos por más. Este Día Internacional de los Trabajadores, Granma reunió a representantes de todos los sindicatos en una marcha apretada hasta la plaza de la patria de Bayamo y levantó su voz por la solidaridad mundial. Desfilamos contra el capítulo 3 de la ley Gervoulton, desfilamos contra todo el que tenga un carácter imperialista, desfilamos por Venezuela, desfilamos por Nicaragua y desfilamos por todos los movimientos progresistas del mundo. Aquí nació la nacionalidad cubana y aquí continúan vivas las ideas de Martí y Fidel. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.